es Rebecca Jones, Rebecca Jones, ¿cómo se encuentra de salud? Pues según lo que se revela se encuentra todavía mal, hay que recordar ella pasó por una crisis muy fuerte de una bronconeumonía que le dio y después de la bronconeumonía pues ha sido una recuperación muy lenta, ella no ha regresado a trabajar, no ha hecho telenovelas, no ha hecho teatro, no ha regresado, sigue sin exponerse, pero según lo que acaba de decir Alejandro Camacho pues habló con ella y según dice Camacho todo bien, todo bien, todo cool, ahí va, pero parece ser que sí ha sido complicado, una revista decía que prácticamente esperaban un milagro, pero no, o sea, Rebecca todavía de hecho está subiendo historias en sus redes cuando visita gente y como que ahí va, o sea va lento porque pues ya no es la mujer joven que se puede recuperar inmediatamente como si no pasó nada y además ella pues lo del cáncer y todo ese rollo, pero va lento, pero yo digo que no va realmente tan mal, si no en las redes sociales no habría fotos y nos comparte como un poco más el día a día, yo espero de verdad quiero creer que esto va mejor de lo que podrían decir algunos medios, ¿no? respecto a Rebecca Jones te quedé grande significa TQG dicen por aquí, ándale, ya ves, ¿pa' qué mientes? te quedé grande, ¿pa' qué mentiste? no, bueno, eso es lo que dicen, lo que dicen en las redes muchas personas que eso era lo que subliminalmente pues qué fuerte, qué fuerte esto yo por Diana Bracho, excelente actriz, dice Leslie oye, ¿nos vas a extrañar o no? ¿eh? ¿nos vas a extrañar o no? pero por supuesto, ay Alex, por supuesto que ¿vas a extrañar hacer el programa o no? mi hora feliz, pues es que o te vamos a valer no voy porque quiero, sino porque tengo que ir porque debo no es que me esté yendo a pero nomás es una semana, ¿verdad? es complicado nomás es una semana exacto sí, nada más una semana nomás de lunes a viernes de la otra semana no vas a estar y luego regresas sí, sí, sí ah, bueno, bueno, bueno totalmente oye, Bárbara de Regil pues platicábamos de que pues ayer, ¿te acuerdas que decíamos de estos mensajes que mandó en contra de Angelique Boyer y de Televisa? pues yo estuve platicando con alguien terminando el programa y me dijeron mira, Bárbara es capaz de todo porque Bárbara es tremenda de Tremendolandia me dicen que cuando estaba trabajando en Azteca cuando se le acabó la exclusividad bueno, casi se fueron al Ángel a dar gracias casi a la Basílica como si hubiera ganado la selección hace cuenta o sea, así de que hasta Amanda hicieron a la Virgen de Guadalupe porque ya no la aguantaban porque dicen que es una persona tan difícil tan grosera tan complicada que de veras en Azteca fue de bendito, bendito sea Dios que se acabó la exclusividad así me lo dijeron y luego cuando se fue a Telemundo híjole ahí a donde se fue también fue una cosa la grabación de la novela fue muy difícil sus compañeros no le hablaron nunca se ha llevado bien con sus compañeros con sus equipos de trabajo o sea, no tiene muchos amigos y todo mal y luego se va a Televisa y entonces en Televisa ya les contamos también que el güero Castro tampoco la aguantó ni todo el equipo a mí, a alguien que platicó con la gente del güero me dicen no, es que en serio no la queremos volver a ver en nuestra vida yo digo pues ¿qué hará? esa es mi pregunta ¿qué hace para ganar enemigos cada minuto? ¿qué hace esta mujer? ¿tú no lo sabes? Jesús no, Alex no lo sé pero lo voy a investigar y dentro de una semana te digo ¿qué hará? pues ¿qué hará? ¿qué hará? es que hay gente así muy difícil, ¿no? no te ha tocado gente que nomás de verla te cae mal sí, fíjate justo ayer en una cena estábamos platicando que hay una persona en la que mucha gente coincide que tiene muy feos modos que es muy grosera que ha pateado casi, casi muchas oficinas o sea, que la gente le tiene este ¿del medio o de...? de mi círculo local de mi círculo y entonces que decían es que si lo haces y les preguntas te dicen es que es así así, así, así o sea, si hay gente que se gana una mala fama diría Dana Paola claro ¿no? entonces hay que cuidar como la gente habla de ti lo que pasa es que a Bárbara de Regil bueno, le va bien con el rating generalmente en Rosario Tijeras y en esta última pues también entonces pues no sé los productores dicen bueno, pues todo sea por el rating es lo que hay no, pues todas no todas dan rating no, no todas no, hay unas que al contrario las metes y salen la producción exacto Sara Maldonado es de esas entonces bueno pues tienen que equilibrar y pues ni modo a lo mejor Sara Maldonado no es tan conflictiva como Bárbara pero pues las novelas ¿qué hace? me y las de lo que se ha dedicado aquí en las novelas de Bárbara de Regil generalmente tienen éxito Sallo Tijeras y Cabo Telemundo pues no, ¿verdad? pero Rosario Tijeras y Cabito y Cabo pues ni se diga sí ya nos vemos entonces tú y yo en la otra en una semana exacto nos vemos en una semana mi gente nos vemos pasenla bonito y cuídense mucho yo los veo el lunes con harto chisme a ver qué se genera el fin de semana ¿no?